El anime comienza cuando una chica llamada Moi se encuentra a punto de enfrentarse en un duelo mágico con su hermano, quien no parece reconocer su relación con la joven, y se encuentra dispuesto a batallar con ella. Sin embargo la pelea no se lleva a cabo porque es interrumpida por un motorizado misterioso, que llegó a través de las vías del tren. Más adelante conocemos al prota, un joven llamado Takeshi, quien aparentemente tiene una muy mala relación con su familia, ya que podemos verlo afirmar que haría lo que fuese por salir de su casa. Tras esto vemos al chico asistiendo a sus prácticas matutinas junto a su novia y Shoshima. Durante el trayecto descubrimos que la familia del prota sufrió un accidente aparentemente por culpa de Takeshi, lo cual le trajo el rencor de su hermano y explicaría su mala relación familiar con ellos. Pero antes de seguir con este video, debo decirles que este video está patrocinado por Wondershare Filmora13, que es la mejor aplicación para editar videos. Y lo mejor de todo es que es muy fácil de usar. Y hace poco tuvo una nueva actualización donde agregó numerosas herramientas nuevas sobre su guía. Y una de ellas es el copiloto de edición NIA, que actúa como un asistente personalizado para mejorar tu experiencia en la edición de video. Así como también lo es la imagen NIA, que utiliza inteligencia artificial para transformar automáticamente su texto en imágenes de alta calidad visual. Y lo que a mí más me gusta que es que puedes editar tus videos donde quieras, como todo un profesional con sus herramientas de recorte inteligente que eliminan objetos de los videos en pocos segundos. Y por si esto no fuera poco, tenemos también herramientas como lo son las que diré a continuación. Eliminador de voz IA, Máscara de inteligente IA, Copiloto de edición IA, Edición IA basada en texto, Generador de música IA y entre otras más. Y no olvides que Filmora tiene un canal de YouTube donde le enseña a editar a todos como un profesional. Y no olvides suscribirte y poner que vas de parte de Piña Coladazat en los comentarios. Así que, ¿qué estás esperando para descargar Filmora 13? El link lo dejaré en la descripción y en el comentario fijado. Así que dicho esto, continuemos con el video. Tras llegar a su destino, el joven se separa de la chica y se dirige a entrar en una habitación. Pero cuando está a punto de pasar, este ve como muy, la chica la cual vimos al comienzo de la historia. Se desmaya en la habitación de al lado y cae al suelo atravesando la puerta. Al ver esto, el joven decide ayudarla y llevarla a la enfermería. Al llegar el prota, la acuesta en una camilla mientras la chica llama repetidamente a su hermano. Seguidamente podemos ver como la joven llora mientras abraza al prota, confundiéndolo claramente con este. Sin embargo, cuando Mui entra en razón y se percata de a quién está abrazando, empuja al prota violentamente y lo amenaza con un arma. Es ahí cuando el prota intenta explicarle todo lo que en realidad sucedió. Pero repentinamente la chica se desmaya de nuevo, aterrizando sobre él y dándole un beso accidentalmente. Cuando despierta nuevamente Mui aún está muy violenta y le dispara al chico con su arma mágica. Afortunadamente no logra atinarle. Luego de esto el prota intenta calmarla, comentando que todo fue en realidad un accidente. Seguidamente ambos se presentan. Después de esto el prota le pregunta Mui acerca del humo mágico que ella desprende. Al escuchar esto hace que la chica se preocupe un poco, ya que de alguna forma el prota ahora puede percibir la magia, por lo que Mui comienza a disculparse con el joven. Sin embargo en ese momento vemos como una mariposa negra mágica aparece cerca de ellos, y al notarla la joven la destruye de un solo disparo, afirmando que es un rastreador y que ahora deben escapar de ese lugar. Pero tan pronto como se levantan el hermano de Mui, llamado Tetsuganashi, aparece en la puerta de ahí, pidiendo que se vaya con él. Al verlo la chica intenta convencerlo de reaccionar, ya que sus recuerdos fueron borrados y por eso no recuerda que son realmente hermanos. Inmediatamente después otros tres individuos aparecen junto a Tetsuganashi, por lo que el prota decide huir junto a la chica. Sin embargo estos usan magia para congelar su vía de escape, forzándolos a quedarse. Seguidamente el prota aún confundido por el asunto de la magia, se dispone a enfrentarse contra uno de ellos. A continuación lo vemos usar su espada de madera para enfrentarse a su oponente, logrando repeler muchos de sus ataques exitosamente, llegando al punto de lograr acertar una estocada en el pecho de su oponente, demostrando que posee una gran habilidad, y también una gran agilidad. Dicho golpe ocasiona que su rival lo ataque aún más violentamente, llegando a un punto de romper la espada del prota a la mitad. Tras esto durante un poderoso movimiento de su enemigo, el prota despierta un poder desconocido, con el cual puede predecir sus ataques, por lo que vemos como el joven salta y con su media espada, acierta un golpe en las manos de su rival, ocasionando que este suelte su arma y salga volando hasta estrellarse con la ventana, abriendo la salida para el prota y la chica en ese momento. Seguidamente vemos como ambos huyen mientras que Tetsuganashi, le ordena a sus compañeros hacerse cargo de ellos. A continuación conocemos a Kasumi, un amigo de Takeshi, quien logra observar como el prota y la chica huyen de los maleantes, por lo que decide acercarse a la chica del grupo y preguntarle que es lo que está sucediendo. Sin embargo al verlo, esta adopta una posición para enfrentarse a él, por otro lado el prota y muy logran refugiarse en el lugar, donde la chica aprovecha para disculparse con el joven por haberlo involucrado, revelando que lo ha convertido en un mago accidentalmente. En ese momento la chica comienza a llorar, ya que su única intención era recuperar a su hermano, pero terminó perjudicando lastimosamente al prota. Luego de esto la chica le explica al joven acerca de los Ghost Trailers, la comunidad mágica que le borró los recuerdos a su hermano, y quienes lideran un movimiento de revolución de la filosofía de los magos. Seguidamente le revela que ella es una estudiante de una academia mágica llamada Subaru, pero antes de poder decir más al respecto sobre esto, aparece la novia del prota, quien le reclama por haber fallado a la práctica, y le pregunta quién es esta chica con la que está, en un modo bastante celoso. Desafortunadamente en ese momento también aparecen los perseguidores, y se disponen a enfrentarse al prota nuevamente. Es ahí cuando el prota descubre que al igual que su rival, este usuario tiene magia evasiva, un poder que le permite esquivar ataques mágicos con mucha facilidad. Por otro lado el otro secuad decide acercarse personalmente a Muí para enfrentarla, pero cuando este está a punto de atacarla, y Tsushima le lanza un objeto al rostro haciéndolo retroceder. Esto causa que el chico se enfurezca y use un maletín mágico que lleva para disparar balas mágicas, que tienen forma de avispa contra la rubia. Afortunadamente al ver esto Muí se interpone entre ella y los proyectiles para defenderla, sin embargo una de las balas logra alcanzar a la chica hiriéndola en el brazo. A continuación vemos como misteriosamente el perpetrador del ataque se levanta por los aires mientras grita de dolor, mientras que un sello mágico aparece debajo de él. Podemos ver como todo su poder se escapa de su cuerpo y es absorbido por el sello. Posteriormente Muí revela que cuando un mago usa magia para atacar a otro en el mundo de los vivos, este pierde todos sus poderes. Al mismo tiempo podemos ver como después de recibir este ataque ambas chicas se encuentran heridas. Sin embargo misteriosamente alrededor de Tsushima, un gran sello se manifiesta curando sus heridas y haciendo que su cuerpo cambie, obteniendo lo que según Muí es magia corporal. Al mismo tiempo el prota continúa su enfrentamiento contra el chico restante, hasta que se percata de lo que en realidad está sucediendo. En ese momento Kazumi aparece mientras carga a la chica que enfrentó. Tras esto descubrimos que él también se convirtió en un mago después de su enfrentamiento, ya que vemos como su mano se encuentra en llamas, representando que adquirió el poder de la magia destructiva. Seguidamente vemos a Takeshi reanudar su combate, en el que esquiva repetidamente los movimientos de su oponente, quien no logra acertar absolutamente ningún golpe, gracias a que el prota usa su visión especial para predecir todo lo que hace su rival. Luego de un rato el prota voltea a mirar a Muí, para que este se involucre en la pelea también. A continuación vemos como el chico continúa distrayendo a su oponente mientras su compañera carga un gran ataque. Llegando el momento, esta dispara un poderoso proyectil que ocasiona una pantalla luminosa que deja totalmente ciego a su rival. Es ahí donde el prota aprovecha para acertar un golpe letal en la garganta del hombre, haciendo que este caiga al suelo. Más adelante Muí decide llevarse al prota y a los demás a su mundo, al cual entra a través de un espejo, para así poder explicarle todo y mantenerlos a salvo. Al llegar todos quedan totalmente impactados por la apariencia del lugar, ya que el mundo de los magos es un sitio totalmente desolado y devastado. Al mismo tiempo en otro lugar podemos ver a un mago misterioso, expresar su objetivo de exterminar a los humanos, y regresar a su mundo a su hermosa forma original. A continuación el prota y compañía son llevados a la enfermería de la Academia Mágica, donde las heridas de todos son curadas. Posteriormente vemos como se reúnen con la directora llamada Momoka, quien los saluda muy cordialmente y les da la bienvenida. Seguidamente procede a explicarles un poco sobre el lugar, y los acontecimientos ocurridos en el mundo de los magos en el pasado, donde cuenta como una gran guerra se desató entre la comunidad de Ghost Traylor, liderada por un poderoso mago llamado Kazuma, contra la alianza de magos establecida para detenerlos. La directora cuenta como Kazuma intentó exterminar a todos los humanos del planeta con un poderoso hechizo, pero gracias a la intervención de 15 poderosos magos el mundo fue dividido en dos, ocasionando que los daños solo fuesen ejecutados en uno de ambos mundos, el cual quedó totalmente destruido, permitiendo que los vivos permanecieran en paz en el mundo restante. Luego de esto los magos firmaron un pacto donde prometían continuar su guerra únicamente en el mundo en ruinas, donde el ganador podrá reclamar el poder del mundo de los vivos. Seguidamente explica como un gran hechicero llamado Wise Man, desarrolló el hechizo que impediría que los magos puedan batallar con los humanos, y claramente en su mundo. Tras esto afirma que los usuarios podrán usar magia común claramente en el mundo humano, más no la magia ancestral, es decir que aquella magia especial asignada a cada personaje de forma única, como la evasiva o la destructiva. Luego de esto descubrimos que el líder de los Ghost Trailer desapareció luego de ejecutar su hechizo, por lo que no se sabe si está muerto o está vivo, o simplemente permanece en un sueño interminable. Luego de responder sus preguntas la directora les da la opinión a los jóvenes de decidir su destino, unirse a su comunidad llamada Wizard Brace, quienes defienden la paz entre humanos y magos, o simplemente despojarse de sus poderes y regresar a su mundo original. A continuación los tres jóvenes deciden quedarse en la academia después de pensarlo detenidamente, por lo que la directora les ordena inscribirse en el curso de primer año, donde comenzarán siendo de clase C. Por otro lado, Muikin es una estudiante estrella de rango S, también es enviada a la clase C junto a ellos, como testigo por su imprudencia, ya que la directora ya le había confirmado que su comunidad logrará rescatar a su hermano. Sin embargo, esta decidió actuar por su cuenta y ocasionó grandes problemas, posteriormente Muikin lleva a los chicos a sus dormitorios, mientras que Izoshima demuestra su molestia contra el prota por los celos que está sintiendo. Más adelante en el mundo humano vemos como la madre de Takeshi empaca sus cosas, en ese momento Gekou, el hermano del prota, comenta que este ha sido transferido de la escuela junto a su novia, mencionando que le parece egoísta que no haya avisado nada al respecto. Sin embargo, su madre le dice que se olvida de ello y que se concentra en sus exámenes, que es lo que realmente importa. Volviendo con el prota vemos como este y sus compañeros asisten a su primera clase, en la que le piden a cada uno mostrar sus poderes y sus aspectos, los objetos especiales con los que canalizan su magia. En ese momento descubrimos que el prota no tiene ninguno por el momento, ya que su magia es evasiva, o tal vez no ha encontrado ninguno hasta el momento, por lo que el profesor le indica a Muy que le acompaña a la tienda para encontrar uno apropiado para él. De camino la chica le comenta al prota acerca de su familia y como ella y su hermano, son considerados magos de sangre totalmente pura, ya que vienen de una familia de hechiceros muy pero muy prestigiosa. Tras llegar a la tienda conocemos a Katou, un anciano que atiende la armería de la academia, quien se presenta y les indica que pasen, que son bienvenidos a su tienda para comprar lo que gusten. Una vez dentro proceden a buscar un arma para Takeshi, que se adapte claramente a su personalidad, quien practica Kendo, por lo que les sugiere que les den algo parecido a una espada japonesa. Luego de un rato consiguen un arma perteneciente a uno de los antiguos 15 magos que derrotaron a Kazuma, así que podemos decir que esta espada es literalmente una reliquia, una espada larga encantada con un círculo mágico de su anterior dueño, ideal para el uso de magia evasiva. Ahí descubrimos que cuando un mago encanta su aspe con un círculo mágico, produce una gran sinergia con este, lo que aumenta claramente su poder. Sin embargo el armero menciona que usar esta arma encantada por otro mago puede llevar a ser peligroso, ya que podría explotar, literalmente, dice explotar. Pero al ser compatible con el mismo tiempo de magia que el prota, este sugiere que quizás podría ser utilizada por el chico realmente. Acto seguido, sin previo aviso, el armero comienza a atacar al prota, ocasionando que este se sorprenda e intente defenderse en ese momento. Luego de esquivar y bloquear múltiples ataques del hombre, el prota pide que se detenga pero este no obedece, ocasionando que en determinado momento el chico se vea rodeado por un aura morada proveniente de la espada, el cual comienza a absorber toda la energía de Takeshi, mientras este lucha por no soltar su arma. Seguidamente vemos como la espada libera un cartucho, dando a entender de que se trata de una espada pistola. Momentos después el aspecto termina de absorber la energía del chico y el aura desaparece. Tras esto el armero menciona que tras haberla dominado, esta contiene el máximo poder de su portador, por lo que si logra controlarla correctamente podrá liberar una gran cantidad de poder de la espada. Además menciona que puede llenar el cartucho del arma con tres balas especiales, las cuales pueden cubrir de diferentes tipos de magia que absorbe otros magos o usarla en batalla. Los cuales puede cubrir de diferentes tipos de magia que absorba de otros magos o usarla literalmente en batalla. Y seguidamente Katou decide que esta será el arma de Takeshi y revela que su nombre es Twilight. Tras esto descubrimos que su anterior dueño, quien renunció a la magia para vivir con los humanos era una mujer, y fue ella quien nombró de esta forma su espada. A continuación el prota acepta usar a Twilight con su Aspeg, y procede a volver a clase junto a Mui. Por otro lado podemos ver a un hombre misterioso en su auto recoger a una mujer, la cual afirma haber asesinado a muchos miembros de Wizard Brace en una batalla reciente. Seguidamente vemos como se marchan teletransportándose con un sello, y mencionando que el príncipe durmiente los espera. Más adelante podemos ver como el prota y sus compañeros se dedican a practicar, y entrenar arduamente el dominio de la magia, tomando clases extra todos los días después de la academia para controlar lo antes posible sus poderes. Posteriormente podemos ver como Mui y Tsushima charlan en los vestidores claramente. Estando allí Mui decide invitar a sus compañeras a asistir con ella a ver una famosa adivina de este mundo, ya que esta tiene dos boletos, y a pesar de que en un principio y Tsushima se niega a ir, debido a los celos que siente por ella, esta termina aceptando cuando Mui le comenta que la adivina podría predecir su fortuna en el amor. Luego de esto ambas chicas van a la clase de gimnasia, y al salir podemos notar un poco de tensión entre ellas dos, ya que parece que Mui también está empezando a experimentar sentimientos por el prota. Seguidamente se reúne con el prota Ikasumi y charlan un rato todo lo que está pasando, cuando de repente detrás de ellos ven pasar a dos estudiantes quienes al percatarse de la presencia de Mui, murmuran groseramente acerca de su hermano, al que llamaron ser un traidor, haciendo que la chica se sienta muy mal y quiera irse. Tras esto su profesor llamado Mitouhi aparece y decide explicarles un poco acerca de cómo funcionan las comunidades en este mundo. Ahí descubrimos que existen 50 comunidades de las cuales 7 son las más grandes e importantes. En este grupo está incluido la Wizard Brace. Seguidamente el profesor comenta que cada comida tiene características e ideologías diferentes, por lo que no todas piensan igual acerca de los Ghost Trailers, añadiendo que la principal comunidad opositora a ellos es la suya, y que muchos de los estudiantes tratan a Mui como una traidora por culpa de su hermano. Al escuchar esto el prota recuerda cómo su hermano Gekou solía llamarlo traidor a él también, por lo que entiende claramente el sentimiento. Más adelante al volver a clases vemos cómo Takeshi entra en un salón donde ve al grupo de chicos, viendo fotos que les tomaron a Izoshima. Al acercarse a ellos y percatarse de las fotos, este lo regaña por hacer algo así, y les comenta que él es su novio, confesión que logra ser escuchada por Mui, quien venía entrando al salón, por lo que ésta se acerca al prota para disculparse, afirmando que no tenía idea de que él e Izoshima estaban saliendo, y luego de esto se va corriendo. Posteriormente podemos ver cómo la pobre Mui hace lo posible por evitar al prota durante la próxima clase, mientras que Izoshima observa todo lo que está sucediendo, y más adelante durante la sesión con la Divina, ésta recibe muy malas noticias, ya que la mujer le indica que su amado Takeshi podría estar interesado en otra chica, o claramente en otra persona, ocasionando que ésta se preocupe y se enfurezca mucho. Seguidamente descubrimos de que Mui le confesó a ésta que el prota y ella, se habían besado accidentalmente en la enfermería, por lo que a continuación podemos ver a Izoshima corriendo desesperadamente en busca del prota, quien al verlo se acerca a él rápidamente e intenta besarlo. Desafortunadamente para ella Takeshi se muestra renuente a hacerlo, y seguidamente luego de escuchar los reclamos de la chica, le pregunta si podría dejar de fingir que son novios, hecho que le rompe el corazón a la pobre Izoshima. Luego de esto podemos ver que ella decide ignorar totalmente al prota, llegando al punto de faltar a las prácticas durante tres días. Pasando este tiempo vemos como muy preocupada se acerca al prota para preguntarle al respecto, considerando todo que es su culpa. Sin embargo Takeshi solo le comenta que no debe preocuparse por esto. Al mismo tiempo podemos ver como Izoshima la observa desde la distancia. A continuación podemos ver como ambas chicas se toman un baño, donde la rubia intenta averiguar si a Mui le gusta el prota realmente, pero al no tener la respuesta que buscaba decide dejarla y marcharse. Tras esto mientras camina por el pasillo, Izoshima es llamada por un joven, quien se presenta ante ella y le pide que salga con él. Al escuchar esto la chica se niega afirmando que aún es novia del prota. Sin embargo el joven le hace saber que está consciente de que ellos terminaron, y por eso está aprovechando para invitarla a salir, ya que él es todo un galanazo, como yo piña con la azad. Pero bueno seguimos con el anime, pero nuevamente rechazado por la chica, quien tras negarse continúa su camino. Es ahí cuando el joven desesperadamente se acerca a ella y le toma del hombro, lo que ocasiona que la pobre Izoshima reviva un trauma del pasado, y se derrumbe sobre el suelo totalmente shockeada. Inmediatamente después aparece el prota ahuyentando al chico, y consolando claramente a su compañera. Es ahí donde descubrimos que el prota y ella han estado fingiendo ser novios desde hace muchísimo tiempo, ya que al ser una chica muy hermosa Izoshima solía tener problemas con acosadores, por lo que Takeshi se ofreció a ayudarla fingiendo ser su novio, ya que de esta forma los demás chicos la dejarían en paz. Sin embargo estos acordaron que una vez que alguno se enamorase de alguien más, estos dejarían de fingir en ese momento. En ese momento el prota le comenta a su amiga que nunca deseó que ella lo ignorara, y que realmente estaba preocupado por ella, a lo que ella le comenta que pensó que él la veía como alguien desagradable ahora, lo cual Takeshi niega instantáneamente. Al mismo tiempo podemos ver como Gekou y su madre comen juntos mientras charlan acerca del prota. En ese momento podemos escuchar como el chico comenta que quizás sea hora de reconciliarse con su hermano. Es ahí donde se nos revela la razón de todo el odio acumulado por Gekou hacia el prota. Durante un recuerdo descubrimos que este chico estaba enamorado de Isochima al igual que todos, por lo que al enterarse de que Takeshi y ella eran novios, este se enfureció con él totalmente, y a raíz de la discusión el chico fue atropellado por un auto. Aunque la historia no nos cuenta si en realidad el prota sabía que a su hermano le gustaba la chica. Seguidamente podemos notar que Gekou realmente tiene muchos sentimientos negativos al respecto. Volviendo con el prota podemos ver como él y su amiga se reconcilian, y continúan manteniendo su farsa de ser pareja. Al mismo tiempo Mui los observa desde lejos mientras sostiene su boleto para la divina. Más adelante vemos a Isochima caminando mientras piensa en que si Mui le habrá pedido al prota que volviese con ella o algo parecido, preguntándose de quién estará realmente enamorado Takeshi, si de ella o de alguna otra chica. Más adelante vemos a Mui escabullirse por las ruinas de su mundo hasta encontrarse con la divina, quien tras mirar a la chica con una malévola expresión procede a responder sus preguntas. Es entonces cuando Mui le pide que le indique el paradero de su hermano. Al día siguiente durante el entrenamiento vemos a Kazumi intentando introducir su magia dentro de una bala para el prota, pero esto resulta realmente difícil porque no tiene suficiente control sobre sus habilidades. De igual forma el prota comenta que ni él mismo es capaz de dominar sus poderes adecuadamente, añadiendo que debe entrenar más para ser capaz de utilizar el cartucho de su espada. Tras esto Isochima aparece y está corriendo hacia los chicos con malas noticias. Al llegar esta anuncia que Mui ha desaparecido y que encontró un extraño mapa con ubicaciones tachadas en su escritorio. Al enterarse Takeshi intenta notificar al profesor en busca de ayuda, pero al saber que éste no puede hacer mucho al respecto, el chico decide ignorar todas las advertencias e ir a buscarla por él mismo. Pero a pesar de que en un principio sus amigos le recomendaron no ser tan imprudente, estos terminan acompañándolo también. Seguidamente tras escabullirse de los guardias de la academia, estos viajan a través de un portal hacia el mundo en ruinas. Al llegar son recibidos por una maga misteriosa sentada en un tronco, quien le pregunta a los jóvenes cuál es su intención de estar en este mundo. Estos responden de que están en busca de su amiga, pero al escuchar esto la maga comenta que no la ha visto y que no puede permitirles pasar. Es ahí cuando de repente del cielo emerge una nube negra que arroja una especie de sustancia oscura sobre el grupo. Afortunadamente estos están protegidos por una barrera mágica impenetrable. Seguidamente nos enteramos que esta maga es la guardiana del portal, y que hay más con ella protegiendo al resto de pasajes que conectan al mundo de los vivos con el mundo en ruinas. A continuación inesperadamente la masa oscura que impactó la barrera se convierte en una persona. Y antes que siquiera el grupo pudiera sacar una de sus conclusiones al respecto, el cuerpo es incinerado por otro mago, ocasionando que los chicos queden totalmente impactados. Tras esto Takeshi decide seguir al perpetrador, abandonando la barrera junto a sus amigos. Por otro lado podemos ver a muy cerca de allí, tratando de confrontar a su hermano haciendo lo posible por hacerlo recordar quién es ella, ya que recordemos que a su hermano le borraron los recuerdos. Durante estos instantes la chica descubre que la divina a la que había ido le tendió una trampa. Desafortunadamente Tetsuganashi no responde positivamente ante sus intentos de persuasión, y procede a asfixiar a la chica hasta desmayarla. Justo en ese entonces el prota y sus amigos aparecen y al percatarse de lo que está sucediendo, Takeshi totalmente enfurecido se acerca violentamente al hermano de Mui, para atacarlo mientras le pregunta a él por qué de sus actos. Sin embargo, éste bloquea su ataque muy fácilmente y usa sus habilidades para saltar y arremeter contra el prota con su magia helada, ocasionando que el chico caiga derribándolo. Acto seguido sin mostrar una pizca de compasión, Tetsuganashi decide acabar con el chico usando una prisión de hielo, pero cuando Takeshi está a punto de ser capturado, Kazumi salta sobre él para salvarlo automáticamente, sacrificándose en el lugar. Tras esto el prota se levanta y corre hacia Mui para protegerla, mientras que esquiva los ataques aéreos de su enemigo. Al mismo tiempo nos percatamos de que Kazumi se empieza a quedar sin oxígeno dentro de la prisión helada, por lo que el prota se encuentra en una situación bastante complicada, y que ni siquiera tiene la habilidad suficiente para enfrentar a su rival. Es ahí donde Tetsuganashi decide poner fin al combate de una vez por todas, usando su magia nuevamente para acabar con Takeshi. Sin embargo el prota se las ingenia usando sus poderes de visión para predecir los proyectiles, y redireccionar a algunos hacia la prisión de hielo, liberando a su amigo en el proceso y saliendo totalmente ileso del ataque. Tras esto el grupo se reúne y el prota le pide a su compañera que cure a Mui, seguidamente le sugiere a Kazumi que deben usar la pala mágica para acabar con su rival, por lo que este debe hacer lo posible para cargarla. Mientras tanto el prota se encargará de distraer al oponente, de esta forma Takeshi reanuda su combate esquivando ágilmente los proyectiles helados, y atacando cada vez que tiene la oportunidad. Desafortunadamente este no tiene suficiente habilidad para usar hechizos protectores, por lo que termina recibiendo un gran impacto. Seguidamente ambas chicas con Mui ya recuperada se unen a Takeshi para asistirlo, ayudando a bloquear un poderoso ataque mientras ambos chicos canalizan todo su poder para usarlo el disparo mágico. Una vez cargada la bala, el cartucho del arma se abre y el prota introduce el proyectil, ocasionando que tanto el arma como él se cubran totalmente de fuego. Acto seguido una vez que la barrera de la chica se rompe, Takeshi envía una gran onda de fuego hacia su oponente, quien recibe el ataque directamente sobre su cuerpo y cae desplomándose automáticamente hacia el suelo. Tras esto Mui intenta correr hacia su hermano, pero el prota le indica que se detenga ya que el combate no ha acabado. De la nada aparece Kipei, un miembro de los Ghost Trailer al que vimos anteriormente, quien llega para llevarse a Tetsuganashi una vez que se percata de la presencia de otros magos, y posteriormente de vuelta en la academia. Los jóvenes son regañados por la directora quien acababa de llegar herida de una batalla. Durante el sermón se le pide al grupo que prometa no volver a salir de la academia de esta forma, sin embargo el prota revela que no podrá aceptar dicha petición, debido a que sabe que Mui continuará sus intentos de recuperar a su hermano, y él no será capaz de dejarla sola. Haciendo que la directora quede sorprendida de ver tanta determinación en él, y decida darle la oportunidad. Por otro lado podemos ver a un hombre descansando mientras a su alrededor Kipei, y la divina hablan sobre lo sucedido, comentando que la misión de captura de a Mui, ha fracasado porque se interpuso un portador de la espada Twilight. En ese momento descubrimos la identidad de la divina, la cual se llama Violet, y es una profesora de la academia Subaru, a quien le piden averiguar la identidad del joven que aportaba la espada. Pasando un tiempo junto a la academia apareció un misterioso edificio, conjurado con magia ilusoria, el cual servirá como un campo de pruebas para los estudiantes, donde se les forzará a utilizar sus conocimientos para sortear grandes obstáculos. En este momento se nos revela que la directora le ofreció a Takeshi, y a sus amigos la oportunidad de rescatar al hermano de Mui, pero para hacer esto posible únicamente deberían completar exitosamente los desafíos del campo de entrenamiento. Es así como vemos al prota enfrentarse a la prueba de magia evasiva, en donde tiene que atravesar una ciudad hasta alcanzar una iglesia. Desafortunadamente su camino se ve obstaculizado por diversas criaturas robóticas, que le disparan a todo lo que se mueve. Seguidamente el prota se las arregla para continuar, hasta que en determinado momento se encuentran con Oigami, el usuario de magia evasiva con el que se enfrentó anteriormente. Al verlo su primer instinto es enfrentarlo, sin embargo al acercarse, nota que este no lo reconoce y lo ignora totalmente, por lo que decide continuar su camino también. Al mismo tiempo vemos como el profesor y la directora se encuentran monitoreando al prota. Es ahí donde descubrimos que luego de haber capturado a Oigami, quien fue derrotado por el prota anteriormente. Estos reescribieron todos sus recuerdos y decidieron introducirlo a la prueba como otro estudiante, razón por la cual este no reconoció al prota. A continuación podemos ver como todos los miembros del equipo se enfrentan a diferentes pruebas basadas en su tipo de magia. Al mismo tiempo en el exterior del edificio vemos como Violet, acompañada de los magos, decide entrar a buscar dichamente al prota. Tras esto la maga usa magia oscura para desintegrar la ilusión creada en la ciudad y hacer que todos los estudiantes caigan al piso inferior. A la vez en el piso de abajo un gran golem es conjurado cerca de Izoshima, el cual se acerca y procede a atacarlo. Afortunadamente Oigami se hace presente y salva a la chica de ser totalmente aplastada. Tras esto Izoshima sufre la misma confusión que el prota al ver a su antiguo enemigo, pero estos no tienen tiempo de charlar en ese momento, ya que debido a una herida que sufrió gracias al golem, el chico es eliminado de la prueba. A continuación vemos como el grupo se reúne nuevamente, y tras analizar la situación decide ponerse en marcha para finalizar la prueba, por lo que proceden a adentrarse en el laberinto del piso en el que están. Luego de un rato avanzando los chicos se topan con un golem gigante que cae desde el cielo. Estos proceden a atacar creyendo que sería bastante fácil eliminarlo, pero este parece estar fortalecido por magia negra, o algo parecido, por lo que sus golpes y proyectiles comunes no sirven contra él. Debido a esto deciden utilizar una bala mágica cargada por Kazumi. Acto seguido vemos al grupo intentando distraer al monstruo mientras el prota intenta alcanzar el proyectil. Seguidamente cuando este por fin logra cargar su arma, libera un poderoso espadazo de fuego que corta al golem totalmente a la mitad. Tras ser destruido el monstruo se convierte en una carta y regresa con su conjugadora Violet, quien al percatarse del poder de Twilight decide que debe recuperarla, dando a entender de que ella era la dueña original, o claramente la dueña anterior que el prota se le había dicho. Luego de la batalla vemos como la directora es atendida por la enfermera, con quien charla acerca de esta situación que está pasando, revelando que a pesar del inconveniente el prota y compañía lograron llegar hasta la meta y cumplir todos sus objetivos. Más adelante durante las clases Shishima tiene una pequeña discusión con Takeshi, debido a que este se niega a volver a casa por año nuevo, reprochándolo por romper su promesa de volver a su mundo y comprar amuletos para su hermano Gekou. A pesar de la insistencia de su compañera el prota se niega a volver al mundo real, debido a toda su situación familiar. A continuación una vez en casa y Shishima recibe la visita del hermano del prota, quien se reúne con ella para planear su visita en un templo y comprar sus amuletos. Durante la charla Gekou se entera de que ella y su hermano siguen fingiendo de que son novios, por lo que este decide confesarle a Shishima de que eso no será necesario, ya que luego de un tiempo él asistirá a la misma academia que ellos. Es ahí donde descubrimos de que Kipei y Tetsuganashi fueron quienes llevaron a Gekou hasta allí, dando a entender de que se traen algo literalmente entre manos. Por otro lado podemos ver al prota entrenando arduamente junto con Moi, quien luego de practicar comienza a actuar de manera muy extraña y amorosa con el prota. Seguidamente Takeshi se percata de que ella tiene mucha fiebre, por lo que decide llevarla hasta su dormitorio. Inmediatamente después de irse Violet entra rápidamente para llevarse un cabello del prota y examinarlo para recolectar información sobre él, y también de cómo pudo haber conseguido la Twilight. Ya en el dormitorio la chica se comporta aún más amorosa con él, forzándolo a meterse en la cama con ella, cosa que cualquier chico que vea este video literalmente quisiera. Pero bueno, seguimos con la trama. Luego de un rato el prota decide escabullirse para evitar un problema, pero desafortunadamente Isoshima llega en ese momento y malentiende la situación, por lo que termina sacando al prota del cuarto violentamente. Lo mismo sucede con Moi, quien parecía no tener mucha idea de lo que claramente sucedía, haciendo que Isoshima se moleste aún más y rompa en llanto. Seguidamente podemos ver cómo la magia corporal de la chica se manifiesta, convirtiéndola en un bebé luego de comenzar a llorar. A continuación vemos cómo Moi se reúne con el prota fuera del edificio, y le notifica lo que está sucediendo con Isoshima. Sin embargo Takeshi deja en claro que no le importa realmente lo que le pase, es ahí donde le confiesa Moi toda la verdad de acerca de su falso noviazgo, añadiendo que será mejor que dejen de fingir definitivamente, ya que ella tiene que aprender a lidiar con este problema por sí sola. Es ahí como con los meses pasaban, y la situación se mantuvo tensa entre el prota y la chica. Tras esto se nos revela que la academia desarrolló un plan para recuperar al hermano de Moi, el cual se llevará a cabo luego de dos meses y contará con la participación del prota y claramente sus amigos. Llegando el momento de ejecutar la operación podemos ver al grupo reunido en las oficinas de la directora, donde esta le entrega a Moi una bala especial que suprime la magia, con el cual podrán capturar a su hermano sin lastimarlo. Seguidamente la directora crea una puerta usando magia oscura y da inicio oficial a la operación de rescate de su hermano. En ese momento los presentes atraviesan el portal junto con Igami, y su compañera Otaru que también fue capturada en el pasado, a quienes llevan escoltados y sin uniforme. Una vez en el sitio vemos llegar un auto en el que viajaban Kipei y Tetsuganashi. Seguidamente se nos revela de que la estrategia de la academia consistía en realizar un intercambio de rehenes, donde entregarían a Oigami y a Otaru a cambio del hermano de Moi. Al enterarse de esto vemos como la chica entra en pánico por no poder entender qué es lo que está sucediendo. Sin embargo, Oigami está totalmente claro de la situación por lo que no pone resistencia, en ese momento al saber que no tendrá otra oportunidad para hacerlo. Y Tsushima se acerca a Oigami para agradecerle nuevamente por salvarla, a lo que ésta responde sugiriéndole que se haga más fuerte, ya que así no tendrá que volver a llorar sola. Seguidamente al entregarle un artefacto a la chica que podría hacerle de bastante utilidad. A continuación se reanuda el intercambio y los rehenes suben al auto de Kipei, mientras que Tetsuganashi se acerca al grupo para batallar. Por otro lado también vemos como la directora y Kipei entran en un portal y desaparecen automáticamente. Acto seguido vemos como el prote y compañía se preparan para enfrentar al hermano de Moi, conjurando diversos hechizos de protección y aumento de poderes. Seguidamente comienza el intercambio de ataques mágicos, donde la enfermera demuestra sus habilidades como contrarrestar los ataques del rival. Inmediatamente después sin perder tiempo alguno, dos de los guardias que acompañan al grupo invocan una gran llave gigante, la cual usan para crear un vacío gigantesco debajo de los pies de Tetsuganashi. Sorpresivamente este se las arregla para evitar la caída y derrotar a ambos guardias al mismo tiempo para posteriormente huir por la ciudad. Luego de esto el grupo corre detrás de él y mientras que claramente la enfermera se encarga de sanar a los heridos. Al mismo tiempo vemos como la directora está charlando con Kipei. Ahí descubrimos de que estos solían ser compañeros en el pasado, pero el anciano terminó convertido en enemigo de Wizard Brace. Mientras la conversación Momoka confiesa que no solamente tenía intención de realizar el intercambio, sino que también asistió para vengar la muerte de un compañero caído, ya que ella sospecha de que Kipei tuvo algo que ver con esta muerte. Seguidamente a pesar de que el hombre afirma no haber tenido ninguna relación con este hecho, vemos como Momoka comienza su ataque violentamente contra Kipei, su excompañero, quien logra esquivar el arma sin problema y responde al ataque potenciando su magia y evitando dos proyectiles destructivos que la directora logra neutralizar muy fácilmente. Momento después el hombre conjura un poderoso hechizo capaz de disolver todo a su alrededor, ocasionando que la chica solamente tenga 13 minutos para acabar con él antes de literalmente ser eliminada. Tras esto ambos reanudan su combate cuerpo a cuerpo, donde ambos logran impactar ataques sobre su oponente. Sorpresivamente Momoka idea una gran estrategia para destruir a Kipei, utilizando literalmente su magia oscura combinada con portales, logrando encerrarlo dentro de una prisión de vacío y acertando diversos proyectiles que causan un gran daño sobre el anciano. Seguidamente luego de haber acabado con él la chica se percata de que su magia sigue surtiendo efecto, ya que su cuerpo continúa deteriorándose por el conjuro que ha creado. Es ahí cuando de repente Kipei surge del agua, con su cuerpo gravemente lastimado pero con fuerzas para continuar. Es ahí donde éste decide interrogar a la chica y preguntarle cuáles son sus intenciones realmente, si matarlo o solo hacerle daño, revelando que Kazuma, el hechicero que destruyó el mundo, despertará muy pronto y toda la verdad acerca de ella saldrá a la luz. Seguidamente sin muchas opciones y con el tiempo acabándose literalmente, Momoka decide crear un portal hacia el espacio, el cual usa para absorber a Kipei y desterrarlo de este mundo. Sin embargo éste logra resistirse a la fuerza del espacio usando literalmente su magia. Mientras tanto Momoka continúa derritiéndose lentamente debido al conjuro. Es ahí cuando de repente uno de los automóviles que estaban debajo de ellos es absorbido por el portal, llevándose por el medio a Kipei y arrastrándolo hacia el vacío. Inmediatamente después que la directora se desploma hacia el océano, vemos que está toda herida y a punto literalmente de morir. Volviendo con el prota y los demás, vemos como el grupo persigue a Tetsuganashi hasta llegar a un castillo de hielo creado por él. Una vez allí el grupo plantea lo que deben hacer y deciden utilizar el fuego de Kazumi para destruir el techo y atravesarlo, lo cual parece dar resultado ya que luego de un disparo logran destruir parte de él. Desafortunadamente solo logran atinar un ataque, ya que los muros del castillo comienzan a activar peligrosas trampas de púas, así que deben tener muchísimo cuidado, que se extienden perforando todo lo que encuentran en su camino. Seguidamente los chicos deciden utilizar una bala mágica para destruir el techo de un solo golpe, pero cuando el prota está a punto de realizar el ataque su espada explota y sale literalmente volando. Es ahí donde Muix revela que si el mago que carga las balas no se concentra perfectamente durante la recarga, la combinación de ambas magias produce una explosión que puede dañar al portador del arma. Seguidamente Kazumi admite que estuvo algo desconcentrado durante su labor, lo que hace que este se gane un regaño del prota. Tras esto Takeshi se aproxima para recuperar su espada, pero cuando está a punto de tocarla, el rival usa magia para congelar el arma y el chico al mismo tiempo, dejando al prota suspendido en el aire con su brazo congelado. Por otro lado Kazumi recibe un golpe proveniente de las trampas en los muros y cae literalmente al suelo, ocasionando que Muix no encuentre otra opción más que aventarse a ella misma contra su hermano. A continuación usando su arma para debilitar el techo, la chica termina impactando y atravesando la estructura, lo que ocasiona que Takeshi se preocupe intensamente por su bienestar, debido al resultado de su anterior intento de convencer a su hermano. Sin embargo el prota medita acerca de la similitud entre su caso totalmente personal con Gekou y el caso de Muix con su hermano, entendiendo que la única diferencia entre ambos era que ella nunca se rindió en intentar recuperar a su hermano. Pensar en esto llena al prota de determinación, por lo que este le pide a Kazumi que intente liberarlo con sus llamas, que use un ataque más poderoso para sacarlo de allí de una vez por todas. Seguidamente aunque tiene sus dudas Kazumi lo obedece, y desencadena una gran llamarada sobre el prota. Por otro lado vemos como Muix le expresa a su hermano como se ha sentido todo este tiempo sin él, intentando que se despierte en él algún recuerdo. Sin embargo Tetsuganachi se mantiene completamente inexpresivo, hasta que en determinado momento ella le confiesa lo sola que se ha sentido desde que él se fue, ocasionando que este reaccione de una forma extraña y la ataque inmediatamente. A continuación con su hermana derribada en el suelo, este se dispone a destruirla definitivamente de una vez. Afortunadamente el prota y Kazumi llegan al rescate, escalando hasta el tope del castillo envueltos en un pilar de fuego y aterrizando sobre el rival. Tras esto el grupo intenta hablar nuevamente con Tetsuganachi, intentando reprochar todos sus actos. Es ahí donde Muix luego de recuperarse le dedica sus más sinceros sentimientos, expresando que lo único que quiere es que él sea feliz, pero de verlo matando personas y divirtiéndose en el proceso le da literalmente lástima, añadiendo de que él solía ser una persona realmente amable. En ese momento repentinamente las lágrimas de Muix son acompañadas por las de su hermano, quien es invadido por los recuerdos de su vida con su hermana, los cuales le ocasionan un intenso dolor. Es ahí cuando el grupo se prepara para usar la bala mágica, mientras Tetsuganachi se abalanza sobre ellos descontroladamente. A continuación luego de transformar su arma y llenarla de energía, Muix le dispara a su hermano acertando un tiro directo sobre él. Más adelante descubrimos que Momoka sobrevivió a su batalla con Kipei, y que podemos ver cómo es atendida por la enfermera. Por otro lado podemos ver cómo Muix se encuentra con su hermano, una vez que claramente esté despierta. Al verlo la chica rompe en llanto y no hace más que abrazar a su hermano, mientras que le pide que nunca más la abandone. Al mismo tiempo descubrimos que Kipei también logró sobrevivir al combate, ya que vemos cómo éste se reúne con sus secuaces para continuar con la ejecución de su plan. Es ahí cuando Violet se burla de él por haber perdido a Tetsuganachi, ocasionando que Kipei como respuesta asesine a los dos hombres que acompañan a la mujer, y le confiese que ya no lo necesitan a él, debido a que tiene un reemplazo perfecto. Y seguidamente Gekou hace acto de presencia. Tiempo después podemos ver al prota despertando en un mundo bastante extraño, en el que se muestra completamente desconcertado, levantándose sobre un océano rojo mientras ve cómo Isoshima es alcanzada y devorada por un extraño monstruo. Afortunadamente se trata de una pesadilla, ya que podemos ver al chico despertarse en su habitación totalmente asustado. Luego de esto Takeshi decide continuar durmiendo. Es ahí cuando nos percatamos de que el Twilight de una forma está absorbiendo parte de su energía, además del hecho de que una chica misteriosa aparece junto a él, y lo observa sospechosamente mientras estaba durmiendo. A la mañana siguiente Takeshi y sus amigos se entrenan como de costumbre, pero esta vez bajo la asesoría del hermano de Mui, el cual a ser un mago de alto nivel se ofrece ayudarlos a mejorar bastante en su pelea. Luego del enfrentamiento podemos ver al prota charlando con Mui, quien luego de un rato de conversación, reúne valor para darle un regalo de San Valentín, el cual Takeshi acepta con muchísimo gusto. Seguidamente vemos cómo Tetsuganachi se acerca a ellos para molestar un poco a su hermana, bromeando acerca de su amor por el prota. Posteriormente Isoshima se acerca también para darle un regalo a Takeshi, el cual este también lo acepta. Y aquí nos damos cuenta de que literalmente el prota es un Don Juan, esto me recuerda mucho a mí, piña cola Azad. Pero bueno, seguimos con el anime. Es ahí cuando descubrimos que ella y Mui habían preparado juntas los regalos, lo que explica por qué los envoltorios son iguales. Seguidamente ambos jóvenes hablaron acerca del prota que debe corresponder a los regalos, por lo que Isoshima le sugiere ir a un sitio bastante especial para comprar dulces. Es ahí cuando de la nada el prota sufre un recuerdo repentino de su pesadilla de la noche anterior. Sin embargo, este decide ignorarlo y continuar en ese momento. Esa misma noche Takechi vuelve a sufrir otra pesadilla peor, pero esta vez trataba acerca de Mui corriendo para tomar un pudín y cayendo al vacío repentinamente, ocasionando que el pobre joven se despierte asustado nuevamente. Tras esto el chico decide salir al pasillo para tomar aire. Es ahí cuando se topa con Tetsuganashi, quien al enterarse de que el prota tiene pesadillas, le recomienda ir con la enfermera Yodou, afirmando que estas pueden ser causadas por magia. A la mañana siguiente descubrimos de que Mui tuvo un accidente, en el que tropezó tras correr en busca de un pudín lastimándose literalmente la pierna, lo que obviamente causa de que el prota se alarme debido a la coincidencia con su pesadilla, como si literalmente fuera un déjà vu. Acto seguido podemos ver como el joven se desmaya sin motivo aparente. Tiempo después Takechi despierta en la enfermería siendo atendido por Yodou, quien le indica que la razón de su desmayo no es más que una simple fatiga por no dormir lo suficiente, por lo que le ordena al joven quedarse en la enfermería y descansar por un buen rato, a lo que este obedece sin chistar. Momentos después Takechi vuelve a tener una pesadilla en la que puede ver a Kipei, junto con la chica misteriosa de antes. Luego de esto podemos ver como la enfermera se levanta preocupada tras escuchar los quejidos de Takechi, cuya magia estaba siendo absorbida nuevamente por una manifestación de la chica misteriosa que apareció a su lado, y la cual desaparece tan pronto como la enfermera llega a la habitación. Tras acercarse al prota la mujer lo despierta a los golpes, y le pregunta totalmente preocupada desde hace cuánto tiene estas pesadillas, y por qué tardó tanto en ir a verla, dando a entender de que son realmente peligrosas. Posteriormente el prota descubre que las pesadillas son como predicciones del futuro realizadas con magia, las cuales están producidas por la manifestación de informa humana de Twilight, el cual está absorbiendo el poder del joven durante las noches, por lo que le ordena dejar de colocar el arma junto a su cama, ya que si ésta lograse despojar al prota de todo su poder el chico iba a morir. Más adelante a pesar de las advertencias el prota vuelve a dejar la espada junto a él por la noche, ocasionando que su energía sea drenada otra vez por la Twilight. Posteriormente vemos cómo el chico se reúne con Momoka, quien resulta estar enterada de la situación que está pasando con su espada Twilight, por lo que amenaza al prota con despojarlo de su arma si no obedece las indicaciones que le dio la enfermera. Sin embargo es ahí donde el prota revela que su intención es aprovecharse de las visiones para descubrir el futuro, ignorando todo el daño que pueda recibir durante sus intentos. Luego de esto la directora le concede al chico la oportunidad de continuar con su experimento a ver qué pasa, mencionando que la forma de hacer que la espada deje de absorber su energía, es logrando derrotar a la forma humana de Twilight en una batalla dentro de sus sueños. Tras esto la chica le ofrece ayudar al prota a proteger su cuerpo de los peligros mientras éste duerme y libra su combate. Más adelante vemos cómo la directora junto a la enfermera usan sus poderes para inducir a Takeshi a un sueño bastante profundo. Además de cubrir el terreno con un aura protectora para que el cuerpo del chico se mantenga sano durante su batalla. Al mismo tiempo a las afueras del edificio presenciamos cómo Violet se oculta, vigilando de cierta forma lo que está sucediendo. Antes de comenzar descubrimos de que Mu se ofreció para acompañar al joven durante el enfrentamiento, por lo que podemos verla habitar el mundo de los sueños junto a Takeshi. Al llegar ambos notan cómo el escenario cambia constantemente y una visión de la madre del prota aparece para intentar disculparse por algo que claramente había hecho. Sin embargo, ésta es interrumpida por otra visión de Gekou, que aparece para atacar al prota y revelarle su dominio sobre la magia y su adquisición de la espada del ángel caído, lo cual deja totalmente confundido a Takeshi, quien pronto ve cómo su hermano desaparece y se transforma en la forma humana de Twilight. A continuación el prota se dispone a batallar, usando su magia evasiva para esquivar los ataques de su rival e intentar contraatacar. Al mismo tiempo es asistido por Mu, quien usa su magia para escudar al chico de un ataque directo. Sin embargo, tras esto podemos notar que Twilight absorbe toda la magia que los demás usuarios usan a su alrededor. Seguidamente ésta misma usa su velocidad para acertar un corte sobre el cuerpo de Mu, dejándola fuera de combate y drenando toda su energía. Posteriormente Twilight intenta lo mismo con Takeshi, logrando herirlo hasta el punto en el que él considere rendirse. Es ahí cuando el prota recuerda las palabras de Momoka, quien le reveló que la relación de su Aspek y su portador es similar a la de un padre con su hijo, hecho que no aplica muy bien para Takeshi debido a que su mala relación con su madre, sin embargo éste puede verse reflejado en Twilight, considerando que quizás podrían sentirse de forma similar, por lo que decide darle a su espada el reconocimiento que a él le habría gustado obtener de su madre. En ese momento cuando Twilight está a punto de acabar con el chico, se disculpa con ella y admite no haberle podido dar lo que tanto deseaba que era un hombre. Seguidamente a pesar de que Twilight parecía rehusarse a la idea de tener sentimientos o corazón, podemos ver como ésta se nota realmente afectada una vez que el prota decide llamarla Towa, acto seguido luego de haber adquirido su propio nombre. Towa deja caer su arma sobre el suelo y se transforma nuevamente en su forma de espada, significando la victoria de Takeshi. A continuación en el mundo real podemos ver como Gekou le informa a su madre que fue aceptado en la escuela que quería, donde claramente es la escuela donde estaba el prota, su hermano y la chica que le gusta. Por otro lado, luego de un mes de la batalla con Towa, podemos ver al prota asistiendo finalmente al sitio especial con Isoshima, en donde compran aquellos dulces que querían y charlan. Ahí descubrimos que a pesar de que Takeshi sigue sufriendo pesadillas de vez en cuando logró entenderse con Towa finalmente. Pasando el tiempo, Takeshi y sus amigos pasaron al segundo año, y la academia se preparaba para recibir a los nuevos estudiantes. Es ahí donde podemos ver al prota e Isoshima formando parte del grupo de bienvenida para los estudiantes, quienes se encargan de orientar a los estudiantes de primer año, entre los cuales estos descubren que se encuentra la hermana menor de Kazumi llamada Futaba, quien adquirió sus poderes a raíz de un accidente provocado por Kazumi durante una discusión, en el cual esta quemó un poco del cabello de su hermana, intencionalmente otorgándole poderes mágicos automáticamente. Seguidamente vemos como la pequeña se presenta dejando encantado a Takeshi e Isoshima. Posteriormente la pequeña se retira junto a su hermano y el prota continúa con su labor, es ahí cuando repentinamente Gekou aparece, saludando a ambos jóvenes y revelando de que estudiará en la academia también este año. Al verlo el prota solo puede preguntarle cómo adquirió sus poderes, sin embargo, su hermano solo se limita a no darle detalles y retirarse. Es así como Takeshi pasó los próximos días sin saber nada de su hermano, hasta que llegó un día en el que ambos se encontraron en las aguas termales de la academia. Al verlo Gekou llama amistosamente a Takeshi para que lo acompañe, lo cual este acepta. Sin embargo, los chicos se mantuvieron totalmente en silencio hasta que el prota decide marcharse. Al verlo Gekou se ofrece a lavarle la espalda a su hermano, por lo que seguidamente podemos verlos en una situación algo íntima, en la que Gekou le confiesa al prota cómo se siente, admitiendo que sabe que ha sido cruel con él y que lamenta haberse portado así, comentando que quizás es demasiado tarde para pedirle perdón, pero de que igual forma quería hacerle entender al prota que lamenta haberlo culpado todo por el accidente que pasó. Al escuchar sus disculpas, Takeshi se siente aliviado, ya que finalmente puede volver a anteablar una amistad con su hermano. Sin embargo, una vez de que el prota se voltea para mirarlo, tiene una especie de visión que le causa mucho temor. A pesar de esto, el chico decide ignorarlo y disfrutar el momento. Es ahí con el tiempo que pasa y el prota recupera a su hermano, ya que podemos verlo entrenando junto al prota estableciendo lazos nuevos, demostrando que los rencores del pasado han quedado totalmente atrás. Luego de un tiempo podemos ver al prota dirigiéndose al comedor para almorzar con sus amigos. Es ahí donde el profesor Kitouhi lo llamó para charlar un poco con él. Durante la conversación, este aprovecha para comentarle al prota acerca de lo que piensa sobre Gekou, afirmando que este parece pensar muy diferente a Takeshi, y que debería intentar ayudarlo a seguir un buen ejemplo, ya que claramente él es su hermano. Al mismo tiempo, mientras menciona esto, el prota se percata de que el profesor se encuentra utilizando una técnica visual. Sin embargo, luego de mencionar esto último, este se marcha, por lo que el prota queda algo confundido. Y tras esto, el joven se dispone a comer con unos amigos, mientras que vemos al profesor detrás de un muro pensando en qué debería hacer. Más adelante por la noche, el prota continúa sufriendo pesadillas, en las que puede ver diferentes visiones de sus amigos y familiares, pero principalmente una manifestación de su hermano junto a Towa, quien le reclama por no pedirle perdón y le exige una compensación, además de afirmar que se encargará de robarle todo lo que tiene, refiriéndose a Isoshima y también a Towa. Tras esto, Takeshi despierta totalmente aterrado. A continuación se percata de la presencia de Kipei, quien lo observa sentado desde una ventana mientras el joven dormía. Al verlo, el primer instinto del prota es de batalla, por lo que toma su espada y se prepara para pelear contra él. Sin embargo, el anciano le deja claro que no tiene ninguna intención de luchar, sino más bien de hablar con él de algo privado. Seguidamente, Kipei procede a relatarle al prota la verdadera historia de Wizard Brace, quien hace muchos siglos dominaron la magia sobre todo a las personas en el mundo, y conspiraron para destruir fríamente a todos los magos que no pertenecían a su gremio, con la excusa de que al ser un regalo de dios, solo los pertenecientes a la élite deberían ser capaces de utilizar poderes mágicos. Seguidamente, Kipei comenta que Kazuma, el destructor del mundo, solía ser su compañero en la academia. Menciona que su talento para la magia era tan inmenso que Wizard Brace le solicitó unirse a ellos, pero como los ideales de Kazuma eran bastante diferentes, éste se negó a formar parte de dicha organización, ya que éste se rehusaba a ser utilizado con un arma para destruir a todos, y prefiere emplear la magia a su voluntad. Esto ocasionó que Wizard Brace tomara medidas al respecto, secuestrando a sus padres para chantajearlos, hecho que presentó un grave error, ya que ocasionó que Kazuma conjure un poderoso hechizo sobre el representante de la organización, eliminándolo automáticamente, pero perdiendo a sus padres a manos de Wizard Brace. Días después, luego de esto, Kipei cuenta que Kazuma creó a los Ghost Trailers, y declaró total oposición contra los asesinos de su familia. Además, se dedicó a reunir y a salvar a otros magos poderosos que estaban siendo tratados como él. Estas declaraciones hacen que Takeshi se pregunte el por qué se contaba que Kazuma era un asesino de magos, a lo que Kipei responde de que en efecto lo es, pero que sus objetivos no eran más que magos malignos que se habían encargado de eliminar a muchas otras personas durante miles de años, agregando que Kazuma solo buscaba poner fin a tantísima maldad en el mundo. Seguidamente, Kipei cuenta que durante la última Gran Guerra Mágica, Kazuma lideró a los Ghost Trailers hasta el último momento, mencionando que cuando la pelea estaba cerca de culminar, este vio aparecer a la verdadera maga portadora de Towa, llamada Yonko, la madre del prota, a lo que no dudó en atacar con un poderoso orbe de oscuridad destructiva, el cual no logró su objetivo ya que Yoko fue protegida por Tetsukiyomi, un compañero cercano de Kazuma, quien los traicionó luego de enamorarse de la chica. Así que aquí nos cuenta que Tetsukiyomi era bastante sim de la madre del prota. Tras esto, Kipei confiesa que la madre del prota solía ser su maestra de magia, y que además era una de las 15 grandes magos que salvaron al mundo. Tras escuchar esto totalmente abrumado por la información, el prota le pregunta exaltado a Kipei el por qué le cuenta todo esto ahora, a lo que le responde que obviamente está tratando de reclutarlo, pero el prota se niega rotundamente a ir con él en ese momento, lo que ocasiona que el hombre le pida que al menos le entregue a Towa como muestra de respeto hacia el amor que Tetsukiyomi le tenía a Yoko. Pero Takeshi vuelve a negarse en ese momento, y tras esto Kipei se acerca al chico amenazadoramente, y lo obliga a decidir entre Wizard Brace y Ghost Trailers, pero el prota solo termina retrocediendo y negándose a responder. Posteriormente el hombre le indica que estará esperando por él, y le sugiere ir con Momoka para averiguar la verdad, añadiendo que su técnica visual le permitirá descubrir la verdad de lo que ocurrió. Tras esto Kipei se marcha y repentinamente el prota se despierta en su cama, como si todo hubiese sido un simple sueño. Extrañamente su visión especial se mantuvo activa durante este momento. Al día siguiente el prota se aproxima hacia de la directora con el objetivo de averiguar la verdad, es ahí donde tras preguntarse la verdad acerca de Yoko, esta confirma que en efecto ella fue una maga de Wizard Brace, por lo que también afirma que lo que estos le hicieron a los padres de Kazuma fue verdad también, ocasionando que el prota se marche rápidamente totalmente abrumado por estos hechos. Por otro lado la directora se mantiene calmada, mientras piensa en que Ghost Trailers no pueden justificar sus actos culpando al pasado de Wizard Brace, pero sin embargo cada quien es libre de escoger su propio camino y también su propia decisión. Al mismo tiempo podemos ver que Kazuma se encuentra dormido en una habitación junto a Kipei, es ahí donde presenciamos como el gran mago despierta lentamente de su sueño, y tras ver a su amigo a su lado vuelve a caer dormido dejando salir algunas lágrimas. Seguidamente al percatarse esto, Kipei se emociona y llama a Violet, quien le indica que la fecha de su despertar se está acercando, pero que aún deben darle algo de tiempo, ya que sus predicciones indican que Kazuma despertará totalmente después de varios meses. Más adelante llegando el momento del despertar definitivo de Kazuma, podemos ver a todos sus subordinados reunidos a su alrededor, atentos en la espera de que su líder regrese de todo este tiempo. Es ahí cuando tras alcanzar la hora predicha, Kazuma quien había estado dormido por 17 años despierta de su sueño, causando que sus secuaces se emocionen, y le pregunten cuál será el próximo movimiento en su lucha. A continuación el poderoso líder le expresa a todos de que ya saben perfectamente lo que tienen que hacer, y da inicio a la segunda gran guerra mágica en ese momento. Más adelante durante el final de una clase, el prota puede presentir que algo se avecina, por lo que rápidamente le ordena a todos agacharse. Acto seguido las ventanas del salón son totalmente destruidas y fuera de ellas se pone un gran dragón rojo, el cual había aparecido con anterioridad en las visiones del prota. Tras esto los jóvenes corren horrorizados fuera del aula, para evitar ser incinerados por las llamas del dragón. Una vez en el pasillo el prota y los demás se dan cuenta de que la academia está siendo invadida por un batallón de magos enemigos, quienes se infiltraron en las instalaciones y causaron una gran cantidad de destrucciones, además de asesinar a múltiples estudiantes. Seguidamente vemos como Kazumi, quien había salido en busca de su hermana, es derribado por una explosión que lo deja fuera de combate automáticamente. Por otro lado el prota corre desesperado para buscar a su hermano mientras Moi hace lo mismo con Tetsuganashi. A continuación podemos ver al profesor Hitouhi recorriendo los pasillos, cuando de repente es atravesado por el filo de una espada, el cual es empuñada por nadie más que Gekou, confirmando las sospechas de que el hombre tenía sobre el joven. Al mismo tiempo vemos como Moi se topa con un grupo de magos que le bloquean el paso, por lo que se dispone en ese momento a pelear y batallar. Sin embargo pronto se ve rodeada por otro grupo, dejándole en una situación totalmente desventajosa. Al recibir los ataques del primer grupo la chica es capaz de defenderse escudándose claramente con magia, pero de la nada uno de los magos se acerca con una espada y salta sobre ella. Afortunadamente el hermano de Moi aparece para salvarla, sin titudiar acaba con todos los enemigos. Por otro lado Momoka es invadida por tres magos particulares, enviados especialmente para acabar con ella y neutralizar su magia. Al verlos la directora se percata de quiénes son, revelando que se trata de la comunidad Pendragón, una de las siete grandes organizaciones. A continuación tras asumir que estos se encuentran aliados con el Ghost Trailer, la chica se dispone claramente a sacar sus dagas, o sea lo que significa que va a pelear. Es ahí cuando uno de los magos usa su arma especial para crear una especie de caja que cubre toda la habitación, en el cual Momoka será incapaz de utilizar su magia oscura. Tras esto uno de ellos usa su espada para generar un vacío dentro de la caja, lo cual debería ser suficiente para dejar sin oxígeno a su rival. Sorpresivamente para ellos Momoka logra adelantarse a sus estrategias, y generar una respuesta que le permite sobrevivir al ataque, mediante el uso de un pequeño portal situado detrás del grupo. Inmediatamente después vemos como la directora contraataca a sus enemigos creando un agujero negro enfrente de ellos, y absorbiéndolos y eliminándolos de forma permanente automáticamente. A continuación Violet se muestra sobre el cielo reprochando a la directora por eliminar a sus estudiantes, y revelando que ella era la infiltrada en los Ghost Trailer. Tras esto se dispone a luchar contra Momoka, usando una carta para invocar a una Valkiria, la cual se abalanza rápidamente sobre la directora y una de sus espadas. La usa en ese momento para atacar repentinamente mientras esta lucha por defenderse. Mientras tanto Violet aprovecha la distracción para invocar al dragón y ordenarle que ataque a la directora, acto seguido después de desvanecer a la Valkiria. El monstruo usa una cola para acertar un golpe sobre Momoka, dejándola fuera de combate posteriormente también vemos como Mu y su hermano llegan a donde está Kazumi, y lo llevan claramente a la enfermería donde la enfermera se encarga de atenderlo. Por otro lado el prota y Soshima siguen recorriendo los pasillos en busca de Gekou, con quien se topa luego de un rato. Este al verlos intenta fingir de que no está relacionado con el ataque, pero la visión del prota le permite descubrir rápidamente su farsa, por lo que le pregunta a este a Gekou de cuáles son sus intenciones realmente. Es ahí donde el chico decide abandonar su papel de chico bueno, y expresar todo su desprecio que siente hacia su hermano, revelando que forma parte de los Ghost Trailer, y que Kipei fue quien lo convirtió en un mago. Tras esto el chico desaparece y reaparece velozmente detrás de Takeshi para asesinarlo. Afortunadamente el prota logra bloquear su ataque y contrarrestarlo, sin embargo se le hace realmente complejo seguirle el paso a Gekou, ya que este resulta ser increíblemente rápido, hasta más rápido que el prota, por lo que el pobre Takeshi termina recibiendo una gran paliza, mientras y Soshima le ruega a Gekou que se detenga en ese momento. A continuación podemos ver como el hermano del prota continúa hiriéndolo gravemente, mientras que expresa que sus poderes son una señal de Dios diciéndole que está bien asesinar a su hermano, como venganza por haberle hecho perder su movilidad tras el accidente con el auto. Aquí nos damos cuenta de que el hermano del prota había perdido su movilidad gracias a este accidente, y por eso le generaba tanto odio contra su hermano, así que decide querer matarlo como venganza por haberle hecho perder su movilidad. A continuación el prota se levanta e intenta continuar su pelea entendiendo que ya no hay otra salida, es ahí cuando Gekou revela que tiene intenciones de llevarse a Soshima con él, y convertirla claramente en una ghost trailer, tras esto este decide liberar su verdadero poder, conjurando mediante su espada un par de alas demoníacas, con las cuales se desplaza a una velocidad totalmente increíble y golpea al prota constantemente, hasta dejarlo totalmente fuera de combate. Seguidamente Gekou intenta llevarse a la chica con él, pero esta se libera y corre hacia el prota totalmente desesperada, acto seguido luego de llegar hasta su cuerpo inconsciente, y Soshima lo besa y usa su magia para transformarse en él. Al ver esto Gekou se enfurece más y termina golpeándola a ella también, como lo haría un hombre de verdad, y claramente esto es una broma por mi parte no se crean, dejándola inconsciente y posteriormente llevándosela en ese momento. Por otro lado junto al prota moribundo podemos ver el objeto de Oigami, que le había obsequiado a la chica antes de partir, seguidamente Violet aparece y se topa con el cuerpo de Takeshi, a continuación durante un sueño el prota se despierta escuchando la voz de Towa, quien se acerca al chico portando un orbe de luz, y entregándoselo mientras afirma que es lo máximo que puede hacer por él, al tocarlo el prota sufre una visión en la que presencia, como su hermano intentará matar a su madre, lo que llena a Takeshi de una profunda desesperación, la cual solo se intensifica al percatarse de que Towa desaparece. Tras esto podemos ver como Muir corre por los pasillos en busca del prota, hasta que se topa con su cuerpo derribado frente a Violet, es ahí donde se da cuenta de que la mujer es una traidora, y se dispone a enfrentarse a ella para salvar a Takeshi. Seguidamente Violet conjura una de sus otras invocaciones, una especie de monja con látigos que se abalanza sobre Muir muy rápidamente, al verla la chica retrocede y usa una pistola para intentar eliminarla, pero la invocación se las arregla para esquivar y bloquear todos sus ataques, al mismo tiempo Muir se percata de que Violet pretende aprovechar la distracción para escapar con el prota, por lo que la chica se apresura para claramente alcanzarlos, desafortunadamente la monja usa su látigo para atraparla y hacerla caer al suelo, y seguidamente cuando la criatura se dispone a eliminar a Muir, tres magas aparecen y usan un hechizo en conjunto para desintegrar inmediatamente la invocación de Violet, tras esto las chicas proceden a conjurar un ciclón en el pasillo, forzando a Violet a retroceder y soltar al prota, por lo que Muir aprovecha para saltar y alcanzarlo, y al ver esto Violet decide escapar automáticamente, luego de unos instantes Takeshi despierta, aunque sigue gravemente herido, por otro lado tres magas se presentan ante Muir, mencionando que son estudiantes de cuarto año de la academia, pertenecientes a la comunidad de Camelot, otra de las grandes siete organizaciones mágicas, seguidamente Tetsuganashi aparece en busca de su hermana, pero al llegar se percata de que todo está muy bien, y procede a saludar a las magas, ahí se nos revela de que Ena, la rubia, solía ser novia de Tetsuganashi, por lo que tienen cierta confianza entre ellos, tras esto el prota intenta levantarse, pero su cuerpo está tan herido y tan golpeado, que no logra ponerse ni siquiera de pie, esto literalmente nos recuerda a la primera vez que vamos al gimnasio, desde el primer día quedamos totalmente adoloridos en el piso, pero bueno seguimos con la historia, al ver esto las magas deciden llevárselo a su comunidad para que sea curado, y seguidamente Mui se percata de que Isoshima había dejado caer su artefacto antes de ser secuestrada, a continuación luego de varios días vemos como Takeshi se despierta en un cuarto de hospital, perteneciente a la comunidad de Camelot, cuyo centro médico está ubicado en el mundo de los vivos, por lo que todos están completamente a salvos, al despertar el prota se encuentra con Mui, quien esperaba ansiosa por su mejoría y seguidamente estos charlan emotivamente, hasta que son interrumpidos por Kazumi, quien llega totalmente exaltado por hablar con Takeshi, revelando que su hermana fue secuestrada durante el ataque, por dos hombres pertenecientes a la agencia especializada de Wizard Brace, quien se encarga de proteger a los magos con habilidades excepcionales, o sea que literalmente son magos de muy alto nivel o muy alto rango, seguidamente vemos a Kazumi demostrar su frustración, luego de comentar que los contactó para amenazarlos múltiples veces, luego de eso Mui añade que ni siquiera su hermano logró hacer algo al respecto como esto, a pesar de la situación el prota logra calmar a su amigo, haciéndole entender que incluso es mejor que ella se mantenga en un lugar seguro, a diferencia de Isochima que fue secuestrada por el enemigo, en ese momento aparece Tetsuganashi junto a Ena, quienes entran para chequear la condición del prota, luego de esto el grupo se dispone a charlar y analizar cuál debería ser su siguiente paso para abarcar la situación, de esta forma terminan decidiendo de que el prota aún no está apto para entrar en combate nuevamente, y que aunque pudiese no podría hacer nada para rescatar a Isochima, ya que no tienen idea de dónde podría estar, al mismo tiempo vemos como Mui recuerda que tiene en su poder el artefacto de Isochima que dejó atrás, sin embargo aún no dice nada, esa misma noche el prota decide abandonar su habitación y caminar por las instalaciones del hospital, es ahí donde podemos verlo escuchar una conversación entre Tetsuganashi y Ena, donde se entera de que la comunidad Camelot únicamente admite mujeres, al escuchar esto Ena menciona que el prota debe marcharse de las instalaciones tan pronto como sea posible, por órdenes claramente de sus superiores, a lo que Tetsuganashi intenta persuadirla de brindarle un poco más de ayuda y de tiempo, agregando que Takeshi podría correr peligro si vuelve a los Wizard Brace, en el estado físico en el cual se encuentra en este momento, al escuchar esto Ena promete intentar convencer a sus superiores de permitirles quedarse un poco más, seguidamente el prota vuelve a su habitación completamente desalentado, sin embargo su amigo se recupera un poco tras notar lo mucho que muy se preocupa por él, ya que la chica había permanecido a su lado todo este tiempo, más adelante podemos ver como Kazuma se reúne con la comunidad Pendragón, para hacerle saber su regreso, durante estos momentos el hombre desarrolla un gran discurso para inspirar a sus fieles a continuar con la carrera, mencionándoles de que es momento de abrir la puerta prohibida, a continuación podemos ver como Kippel se infiltra dentro del hogar de la gran Gizemang, el mago que conjuró el hechizo que impide la guerra mágica en el mundo de los vivos, al entrar Kippel se encarga de asesinar a todos los guardias presentes de dicha instalación, y posteriormente con sus propias manos se hace cargo de eliminar al poderoso anciano, quien no tuvo oportunidad alguna contra él, mientras tanto le expresa el plan a Kazuma, de reconstruir el mundo desde cero, tras destruir a las siete grandes comunidades mágicas, tras esto logra deshabilitar el hechizo de Gizemang, declarando de que ahora ambos mundos se marcharán con la sangre de los magos, ya que no habrá nada que pueda impedir la guerra en el mundo de los vivos, a continuación inmediatamente podemos ver como las ciudades se llenan de explosiones y ataques mágicos por doquier, representando que los magos de todas las comunidades comenzaron a enfrentarse, causando el pánico entre los habitantes comunes, por otro lado el prota se entera de lo que está sucediendo, y le solicita a sus compañeros que lo lleven a su casa, debido a que está preocupado por el bienestar de su madre, ya que recordemos que su hermano quería matarla, al escuchar esto Tetsuganachi se niega, sin embargo Ena se ofrece a acompañar al joven, más adelante en la casa del prota, el grupo se presenta ante la madre de Takeshi, ya que claramente su madre no conoce a ninguno, es ahí donde Ane inesperadamente le otorga a Yoko una petición firmada, por el líder de Camelot, en el cual le solicita asistir a Takeshi en su entrenamiento mágico, seguidamente aunque en un principio esta se niega a regresar al uso de la magia, luego de leer dicha carta cambia totalmente de opinión, aceptando ayudarlos mientras se coloca un anillo que venía dentro del sobre, a continuación en las instalaciones de Camelot el prota y Yoko se disponen a entrenar, es ahí donde el joven le confiesa a su madre que realmente no sabe quien tiene la razón en la guerra, pero menciona que hará todo lo que pueda para salvar a su amiga, a lo que Yoko le advierte de que para ello debe estar dispuesto a acabar con algunos Ghost Trailers, a continuación vemos como ambos pasan días entrenando arduamente, para que todo en dicha batalla salga muy bien, más adelante luego de una sesión de entrenamiento podemos ver a Yoko desplomarse sobre el suelo, y siendo asistida por Ena, quien nos revela que el anillo que esta está utilizando, para volver a usar magia absorbe parte de la energía vital del usuario, por lo que se nota como el cuerpo de Yoko está siendo afectado muy bruscamente por este anillo, a continuación volviendo con el prota podemos verlo charlar con muy mientras descansa, es ahí donde luego de un rato de conversación la chica decide entregarle el artefacto que recuperó a Isoshima, el cual esta revela que se trata de un teletransportador, con el cual podrá viajar directamente a donde está ella, seguidamente comenta que no se lo entregó antes debido a la mala condición que Takeshi tenía, sabiendo que a pesar de tener todas las de perder, este sería capaz de utilizarlo imprudentemente para intentar salvar a su amiga, tras esto el joven toma el objeto y emotivamente le agradece a la chica por protegerlo, y por haberlo salvado de Violet, mencionando de que de no ser por ella él habría sido capturado también, escuchar estas palabras hacen que muy llore de alegría, y por otro lado vemos que Isoshima despierta de una habitación desconocida tras haber tenido una pesadilla muy grave, y seguidamente se levanta y se percata de que aún sigue transformada en Takeshi, lo que la deja totalmente confundida, luego de despertar Isoshima se encuentra con Gekou, quien llega claramente a visitarla, al verla este le pide que devuelva su apariencia a su forma original, lo cual Isoshima logra sin saber exactamente cómo adquirió dicho poder, este le agrada al chico quien menciona que así luce la chica que ama, este comentario da pie a una discusión entre estos, en el que la chica dice todo lo que piensan con respecto a su supuesto amor, además de su hambre de poder y su odio por Takeshi, lo que Gekou no toma muy bien, y causa que este use a Towa para destruir parte de la habitación, seguidamente la joven intenta escapar por las instalaciones, mientras Gekou se burla de ella y la persigue, afortunadamente luego de esto Isoshima se topa con Oigami, cuyos recuerdos de su estadía en Wizard Braids aún seguían presentes, por lo que la reconoce y decide ayudarla escondiéndola en su habitación, tras esto Otaru decide aparecerse y se une a la conversación, en la que Isoshima le pide ayuda para escapar de allí, luego de un rato conversando con ella, ambos deciden ayudarla ya que estos sienten un fuerte desprecio por Gekou, quien llegó para quitarle su lugar como mano derecha de Kipei, a continuación el grupo intenta recorrer el laberíntico castillo en busca de su salida, desafortunadamente durante el camino se topan con Gekou, lo que fuerza a Isoshima a esconderse junto con Otaru, y posteriormente tomar su apariencia para evitar que el chico la descubra, tras esto Isoshima continúa su camino junto con Igami, mientras finge ser Otaru, llegando el momento ambos se separan y la chica aprovecha para buscar la salida, desafortunadamente luego de un rato corriendo, el hechizo pierde su efecto y esta vuelve a su forma original, seguidamente podemos verla entrar en una habitación oscura que se cierra rápidamente cuando ella entra, entonces de la oscuridad emerge Kazuma, extendiendo su mano y pidiéndole que la acompañe, a continuación ambos entran en un portal y desaparecen, volviendo con el prota podemos ver como continúa entrenando cada vez más fuerte, llegando el momento indicado su madre le enseña un encantamiento con el que podrá multiplicar la velocidad con la que genera su magia, una vez culminando este, pone en fin la práctica del día, tras esto el joven decide preguntarle a su madre el por qué nunca le reveló que era una maga, sin embargo durante la conversación el poder del anillo hace que Jouko se debilite mucho, por lo que el prota decide dejarla tranquila justo cuando ella estaba a punto de revelarle, una importante verdad sobre el accidente de Gekou, más adelante el prota se prepara mentalmente para teletransportarse a la base de los trailers, cuando de repente Muya aparece y le informa de que irá con él, seguidamente Kazuma hace lo mismo mencionando que no podría dejar que su mejor amigo vaya solo, tras esto el grupo se junta y Takeshi activa el artefacto para transportarlos a todos hacia Isoshima, a continuación vemos al grupo salir de un portal en el cuartel de los trailers, y seguidamente lo primero que ven es a Bigami y a Otaru, quienes al percatarse de su presencia le reprochan lo tonto de sus acciones, y se disponen a batallar con ellos, es así como el prota tiene la oportunidad de probar sus nuevos movimientos contra otro usuario de magia evasiva, con el cual intercambian poderosos ataques mientras sus amigos se encargan de eliminar a Otaru, tras esto Muya intenta apoyar al prota con su combate, pero oigami logra bloquear sus habilidades, seguidamente podemos observar al prota usar su encantamiento para cubrir su espada con un aura poderosa, con la cual obtiene ventajas sobre su rival, al ver esto oigami decide liberar su verdadero poder para equipar la fuerza de Takeshi, y tras esto ambos chicos continúan intercambiando ataques hasta que en determinado momento, oigami decide invocar un escudo mágico que el prota no puede destruir por sí solo, afortunadamente es ahí cuando Muya entra en acción, disparando un poderoso proyectil que cubre al prota de su propia magia, para que este pueda realizar un ataque combinado que destruye el escudo al instante, posteriormente tras haber derrotado a sus rivales el prota averigua lo sucedido con Isochima, y se dispone a continuar con su búsqueda, al mismo tiempo vemos que Kazuma se encuentra con Isochima revelándole una verdad muy importante, más adelante vemos al prota regresar a su hogar aferrado a su último rayo de esperanza de encontrar a su amiga, guiado por su última visión pesadillesca, en la que Gekou tomaba la vida de su madre, es así como el joven se aproxima rogando que sus premoniciones estén equivocando, desafortunadamente al llegar Takeshi presencia a su ensangrentado hermano saliendo de su hogar tras haber acabado con Jouko, que claramente era la madre de ambos, ocasionando que el prota se llene de ira mientras Gekou lo mira cínicamente, seguidamente el joven se dispone a entrar a la casa mientras su hermano confiesa que de forma burlona, que no ha matado a su madre, tras esto Gekou se dispone a luchar, presumiendo la manera en la que se ha transformado a Towa para adaptarse a su personalidad, convirtiendo el Aspek en una arma malévola con un aura muy siniestra, y transformando a su forma humana en una especie de zombie esclava, la cual usa como invocación para atacar al prota, repentinamente Takeshi cae al suelo tras recibir el impacto de Towa, y acto seguido cuando ella está a punto de dar un golpe letal, Gekou la hace desaparecer, y se acerca al prota para confesarle una gran verdad, es ahí donde Gekou revela que el accidente con el auto no fue culpa de Takeshi sino de su madre, quien había mandado a matar a su hijo mediante el líder de los Camelot, y al escuchar esto el prota se niega a creer que su madre haría algo tan serio, sin embargo en ese momento podemos ver un recuerdo de Yoko, quien yace derribada sobre el suelo apenas con vida, durante el recuerdo vemos que ella solía tener una visión pesadillesca por causa de Towa, en la que su hijo Gekou se convertiría en Kazuma, por ende Yoko tramó todo este plan de asesinarlo para evitar que la profecía se cumpliera, desafortunadamente al ver a su hijo herido no pudo tener la fuerza para acabar ella misma con el trabajo, volviendo con el prota podemos notar que Homo se encuentra confundido por tantísima información, incapaz de confiar en lo que su malvado hermano le dice, y totalmente asqueado por el hecho de que este fuese capaz de lastimar a su propia madre, tras esto Gekou se enfurece comprendiendo que nunca podrá estar de acuerdo con su hermano, por lo que decide ponerle fin a todo esto y batallar de una vez con todas con él y matarlo, es así como ambos hermanos acumulan todo su poder a través de sus espadas, y comienza un duelo mágico, en el que los dos se atacan mutuamente con golpes veloces y constantes, llevando el combate hasta el cielo, es ahí donde notamos que el entrenamiento del prota surte efecto, ya que Takeshi es capaz de igualar y superar la velocidad de Gekou, llegando al punto de herirlo tras usar su visión especial y sus rápidos movimientos, repentinamente el combate es interrumpido por la aparición de cientos de magos, tanto de Ghost Trailer como de Wizard Brace, quienes tras pocos segundos comienzan a combatir llenando el cielo de explosiones y ataques mágicos por doquier, simultáneamente podemos ver al prota reanudar su combate, intercambiando feroces golpes contra su hermano, al mismo tiempo sus amigos se enfrentan a los Ghost Trailer junto al resto de los magos, posteriormente llegan a un punto del combate en el que ambos oponentes están muy agotados, y Gekou decide intentar lidiar con el prota usando sus palabras, demostrando de que está desconcertado y que no sabe qué hacer, ya que su madre quiere matarlo y no tiene a dónde ir, al escuchar esto Takeshi se llena de esperanza y le confiesa que su hermano que siempre va a volver a casa junto a él, extendiendo su mano como muestra de perdón, mientras desactiva su visión especial que le permite saber si alguien miente, a continuación Gekou se acerca al prota lentamente para estrechar su mano, mientras tanto hizo Shima quien volaba cerca de allí, se percata de lo que sucede por lo que decide acercarse rápidamente a Takeshi, y acto seguido de tomar la mano de su hermano Gekou lo llama ingenuo y procede a acertar un pedazo de golpe sobre él, claramente con su espada que le da directamente al prota, es ahí cuando Izoshima aparece y se interpone entre el prota y Gekou, recibiendo el ataque en lugar de Takeshi y perdiendo el conocimiento por pocos segundos, ver esto causa que tanto el prota como su hermano queden totalmente shockeados, y tras esto Takeshi intenta mantener a Izoshima con vida, mientras que Mu se acerca para ayudarlo, y en ese momento vemos que Tetsuganachi va a proteger a su hermana para darle la oportunidad de llegar con el prota, y al mismo tiempo podemos notar la llegada de Ena y sus compañeras, seguidamente Mu toma el lugar de Takeshi y se encarga de sanar a su amiga Kaida para que el prota pueda continuar batallando con su hermano, inmediatamente después podemos ver que el prota remete contra Gekou, totalmente lleno de ira, intercambiando un poderoso ataque contra este hasta llegar al punto de derribarlo y dejarlo agotado, es ahí cuando estando a punto de acabar con todo, Gekou se levanta y ambos jóvenes chocan espadas, liberando así una cantidad monstruosa de energía, mientras que el hermano malvado continúa culpando al prota por todo lo que ha sucedido, al mismo tiempo Izoshima le revela una importante verdad a Mu, quien comienza a llorar inmediatamente después de oírla, por otro lado vemos aparecer a Momoka, quien resulta estar viva y se percata de que ambos hermanos comienzan a perder el control, por lo que decide entrar en acción creando un orbe masivo de oscuridad, que transporta a todos al mundo en ruinas, a continuación sorpresivamente podemos ver a Kazuma, sanando a Jouko y posteriormente hablando con Violet, es ahí cuando se nos revela de que Jouko es la madre de Kazuma realmente, y además podemos ver que este está anunciando el comienzo de su nuevo mundo, posteriormente vemos al prota despertarse después de haber recibido el poderoso ataque de Momoka, y al mirar a su alrededor se percata de que se encuentra en la academia, el cual parece estar intacta como si nada hubiese sucedido anteriormente, seguidamente el joven totalmente desconcertado procede a recorrer las instalaciones, hasta que repentinamente es sorprendido por la presencia de su madre, desempeñando su labor como profesora, quien tras pasar a su lado no lo reconoce en lo absoluto, es ahí cuando luego de analizar lo que sucede se percata de que al parecer, este claramente ha volvido en el tiempo, ya que puede notar la fecha de un volante pegado en la pared, además de esto posteriormente nota la aparición de Kipei de joven junto a Momoka, además de otros individuos como Tetsukiyomi, Kazuma, y más sorprendente aún, Gekou, quienes hablan y desarrollan su vida como estudiantes, lo que hace que el prota quede totalmente impactado sin saber qué hacer, desafortunadamente esto solo empeora una vez que se percata de que Gekou voltea para verlo, y le menciona que lo había estado esperando, a continuación en el presente podemos ver a Mui e Isoshima tendidas en el suelo, mientras observan el cráter gigante que dejó el poderoso ataque de Momoka, luego de desintegrar al prota y a Gekou, y así termina nuestro anime, y si llegaste hasta esta parte del video no te olvides de comentar la palabra secreta que será hermandad, y no te olvides de dejar tu like y romper el botón de suscribirse y activar la campanita que es sumamente importante, además si quieren un saludo en uno de los videos o quieren recomendarme un anime para resumir en el próximo video, sígueme en Instagram que estará en el link de la descripción y en el comentario fijado, ya que muy pronto estaré saludando a todos los que me sigan por ahí, y sin más que decirles piña colasa se despide, ¡Gracias! ¡Gracias!